¡Domingo y Cochón, queremos solución! ¡Domingo y Cochón, queremos solución! ¡Domingo y Cochón, queremos solución! ¡Da la cara! Este es el pedido que realizan los vecinos de Villa El Guayabo, quienes cansados de no contar con energía eléctrica y agua potable en sus predios, han decidido protestar contra la inmobiliaria, al sentirse estafados ya que han culminado con el pago de sus inmuebles y aún no cuentan con los servicios básicos. Estamos esperando que hasta ahora no instalan la luz, ¿de cuánto tiempo? Me dijeron, la última vez que conversé, me dijeron para el 15 de marzo. ¿De qué año me está hablando? De este marzo que pasó, de este año. Pero anteriormente dieron otra fecha, o sea, de fecha en fecha y hasta ahora nada, sigue igual. Ahora yo he ido, disculpe, yo he ido a registro público porque ya terminé de pagar la casa, entonces en registro público no hay ningún documento, dice que no existe. Entonces, ¿de qué casa estamos hablando? Sí, pues, y ya terminé de pagar, entonces yo fui para pedir un documento, un testimonio para que nos den algún documento. De manera independiente cada uno para que puedan avanzar. Y dice que no hay nada, nada. Entonces, en registro público me ha dicho que tiene que hablar con la inmobiliaria. La inmobiliaria siempre dice una cosa, otra cosa y total nunca dice la verdad, ¿sí o no? ¿Qué dice usted, señor? Nosotros estamos, yo en particular, desde 2020 con esto. Y hasta la fecha todavía no recibo ni la entrega de la casa desde 2020 y sigo pagando ya 18 meses. Este mes exactamente se cumple 18 meses y hasta el momento nada de nada. No contamos con ningún servicio básico, lo único que están las casas, esto parece un elefante blanco. Refieren que algunos vecinos no desean alzar su voz de protesta porque la inmobiliaria les habría favorecido con energía eléctrica de forma clandestina, lo cual genera gran incomodidad entre los propietarios que vienen pagando por su predio desde 2019. Con agua, ni con luz, todo es clandestino. Si cuentan con luz, son 10 a 15 viviendas clandestinamente que la inmobiliaria le ha dado algunas. ¿Es decir por lo bajo? Por lo bajo, efectivamente. Realmente no cuentan con medidores. Puede ir a electrodunas y hasta el momento nada. Como pueden ver, nadie tiene, no hay nada. No hay nada. No puede apreciar. O sea, es pura figura nomás. Hay postes, hay focos, todo, pero no existe. Claro, y la inmobiliaria ya recibió la plata porque todo ha sido financiado. Por una u otra manera se han sacado en tiempo que cada propietario ha financiado y hasta el momento uno sigue pagando y hasta el momento no recibe nada. Yo en particular 18 meses, este mes se cumple y hasta el momento nada. Usted está al día con el compromiso, pero no han cumplido con usted. Se lo puedo mostrar. Les indigna que a pesar de continuar pagando mensualmente no les solucionan los inconvenientes, por lo que una ciudadana manifestó que si se llegasen a demorar en el pago mensual, les cobran intereses de por medio. En el momento sigo pagando todos los 30 de cada mes, pago a la empresa de caja municipal de ICA. ¿Cuánto pagas? Pago yo, lo saqué por 20 años, pago 546 soles. ¿Qué pasa si te demoras en el pago? Me cobran interés. ¿Quieras o no quieres? Quiera o no quiera. He ido hasta la caja municipal de ICA y ellos se limpian las manos también diciéndome que todavía tengo que esperar, que esperar, que todavía esperar. Y la inmobiliaria ya ni qué mencionar porque siguen con lo mismo. Seguimos aquí a otra moradora también afectada. ¿Usted ya le entregaron su vivienda? No, en realidad en este caso nos han entregado, pero no nos han entregado con los servicios básicos como yo le había mencionado. Inhabitable entonces, no se puede. Sí, exactamente. Nosotros estamos desde el 2019 que hemos firmado un contrato en el cual nos dijeron que eran 18 meses para la entrega. Ellos nos debieron haber entregado en el 2020 de diciembre, pero no nos hicieron la entrega. Entonces, por lo tanto, nos pidieron una prórroga, ¿no? Una prórroga. Y esa prórroga recién fue entregada el año pasado, en noviembre, ¿no? En la cual nos dijeron, ya tomen su casa, vayan a vivir. Pero, ¿qué vamos a ir a vivir si no tenemos ni luz, no tenemos agua? La luz prácticamente, como ustedes podrán ver estos cableados, son fachada, porque en realidad no hay luz, no hay electricidad en todo esto. Hay luz, sí, pero de manera informal, clandestina, para algunos vecinos, nada más, que están como diciendo, te voy a dar luz, pero no digas nada, no hagas nada. Entonces, eso es lo que ha pasado. Están tan soportados tantos años, mira, estamos en 2023. Es que ellos dijeron que como tuvieron dos años de pandemia, que por favor los esperáramos, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y después por las huelgas de Ica y todo eso, ¿no? Entonces, también estamos hablando con respecto al reservorio. Nosotros no contamos con un reservorio. Entonces, ellos que han hecho, han puesto un pozo, ¿no?, que es informal también, y ese pozo abastece de agua a esos 15 vecinos. Que si todos los moradores se vienen a vivir, que somos como 90, tengo seguro que no va a alcanzar esa agua, ¿no? Así mismo, refirieron que cada vez que han hecho un reclamo o comentario negativo en el fanpage de la inmobiliaria, con la intención de que la empresa no continúe vendiendo terrenos hasta solucionar los problemas existentes, los administradores del fanpage bloquean o borran los comentarios. Nosotros hemos hablado ya varias veces con los encargados, pero siempre nos paran patinando. ¿A quién responsabiliza de todo eso? En este caso, el encargado de todo eso es el señor Chong, ¿no? Que él, en realidad, en la primera instancia salía su primera firma. Pero cuando hubo un problema, ¿no?, en el cual todos los vecinos se rebelaron contra él, él agarró y cambió su firma, ¿no?, y la pasó a su familiar, a un familiar que es de él, ¿no?, que creo que, si no me equivoco, es su cuñada. Prácticamente se está desentendiendo. Sí, se está desentendiendo. ¿Usted se está desestafado? Sí, prácticamente, porque si a mí tú me das mi casa para yo vivir y no puedo vivir, entonces, ¿para qué estoy pagando? No puedo ni siquiera construir. Ah, y otro punto, ningún predio está independizado. Esto prácticamente es un terreno, un lote en blanco, pero que ni siquiera está independizado. ¿Con un solo dueño? Con un solo dueño, tanto como la primera, para la segunda, la tercera y la cuarta etapa. Así que no se dejen estafar, que no se dejen estar... Y siguen vendiendo todavía, ¿no? Y bloquean en la página otra cosita. En su página todos estamos bloqueados. Tú comentas algo en su página y automáticamente te bloquean. En menos, la publicación no dura, la publicación no dura en todas sus páginas. O sea, no hay ninguna publicación negativa. No, no. No, ellos solamente lo positivo y pedir información, porque eso sí, al toque te contestan. Uno comenta, en menos de dos minutos se están bloqueando y te bloquean, y te bloquean y te borran el comentario. Todos estamos bloqueados. Temen que después de haber levantado su voz en protesta, manifestando a los medios de comunicación las condiciones en las que viven, la mobiliario a los agentes de seguridad del pórtico no les permitan el ingreso nuevamente hacia sus predios, los cuales no están independizados, perteneciendo a un único dueño. Ustedes en su casa ya van a estar con luz, con todo. Pasó febrero, pasó marzo. Ahora, no sé, por obra y magia, hace exactamente media hora nos han enviado un comunicado a nuestro WhatsApp, de cada uno de los propietarios. ¿Qué dice ese comunicado? Según un resumen, es que, no sé, como que se lavan las manos, que toda la culpa es de Electrodunas, que en el sentido que ellos ya han cumplido, que Electrodunas todavía no pone la luz, que Electrodunas no tiene personal para hacer ese tipo de trabajo. Mire, cualquier persona en el centro de Ica, o en cualquier provincia de Ica, va a Electrodunas a la empresa encargada, pide su luz. No te digo que en tres semanas... Todo es legal, al toque te brinda. En tres semanas ya tiene su luz. Y acá, que Electrodunas va a tener más de 100 clientes nuevos, ¿usted cree que no le conviene que ya pongan la luz? Obvio, pero yo no sé qué artimañas se manejan ellos. Ahora, uno quiere entrar acá a... Por ejemplo, esta es una reunión amena entre propietarios. El día de hoy nos han dejado entrar. No sé si a futuro, y esto quiero que quede grabado, nos dejen entrar por esta reunión que estamos haciendo con usted. Pero quiero que eso acá salga, que si no... No, no hubo ninguna mentira. Somos amigos de ustedes, amigos del pueblo. Nosotros, ustedes, nos dejamos que son nuestros amigos. Así es. Nos hemos invitado, y eso yo en ningún momento he mentido. Ahora, a mí nos preguntaron... ¿Al vez usted ha amenazado el personal de seguridad? No, eso no voy a mentir tampoco. Pero eso sí, nos han dejado entrar normal, pero cuando se han dado cuenta que ya nosotros es una reunión de propietarios, porque todos acá somos propietarios, no somos ajenos. Todos acá somos propietarios. Por eso yo le dije, que todos te presenten tu DNI. Ahí no hay pierde, porque con el DNI certifica que yo soy... Legalmente también hemos presentado nuestro DNI. No había ningún inconveniente en eso. Ahora, yo no sé si a futuro nos van a impedir entrar... Mala tete de risa. Nos van a impedir entrar a nuestros propios predios. Ya sería lo último. Por lo que exigen que el inmobiliario se comprometa a trabajar en beneficio de los propietarios, quienes vienen pagando por sus terrenos desde 2019. Y aún, el sueño de su casa propia continúa truncado, ya que no cuentan con los servicios básicos para poder vivir con tranquilidad. Lo que queremos es que ellos nos aseguren ya qué día vamos a tener luz. De aquí a dos semanas, de aquí a tres semanas, que se pongan, como se dice ya, los pantalones y empiecen a trabajar bien por el beneficio de todos nosotros. Porque ya estamos cansados. Acá seguimos con más moradores. ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo también soy un morador de acá, de Vía de Guayabo. Y ciertamente... ¿De la primera etapa? Sí, de la primera etapa. Y como todos mis vecinos acá, yo también me siento estafado. Me siento timado, me siento burlado ya por parte de la inmobiliaria y del señor Domingo Chón. Que hace compromisos de palabra y de documento que a las finales no cumpla. ¿Cuántos somos aproximadamente los afectados de la primera etapa? Somos alrededor de 100 vecinos de la primera etapa. De la letra A, B, C, D. Yo soy de la manzana D. Y me siento afectado porque yo también me quiero venir a vivir acá a mi casa y no puedo. ¿Quién va a poder vivir sin luz, sin agua? ¿Ustedes han grabado, han visto las vías de acceso? Ese es un descampado. ¿Poco hay pistas? No hay iluminación para poder entrar acá a la urbanización. No hay empatía. No hay empatía con nosotros, que somos sus clientes, los moradores. ¿Quién va a venir por ahí a medianoche? Nadie. Hacen compromisos que ellos mismos no cumplen. Nos burlan, nos quedan de mes en mes, nos tienen paseando de mes en mes. Y a nosotros ya estamos cansados, como cualquiera.